Hoy te he vuelto a ver y no me ha costado nada Despertarme pronto y ponerme la corbata Has vuelto a fumar, tú que prometiste que no lo harías más Tanto tiempo sin hablarte Tanto tiempo esperándote You are You are Hoy te he vuelto a ver, cuatro meses no son nada Hemos hecho un café y paseado por las ramblas Que delgado estás, dices que es estrés, que te tienes que mudar No te volveré a ver Yo no quiero ser Ni tu dueño, ni tu perro fiel You are You are You are You are You are You are Te he visto entre sueños Como una luz en la oscuridad Aprenderé a andar Sin tu luz You are No te volveré a andar No te volveré a andar No te volveré a andar Gracias por ver el video.